Sonora, Tropicala, y llegó el padrino de la cumbia, no hay más El padrino de la cumbia me llaman a mi, porque desde muy chavito yo lo presentí El padrino de la cumbia me llaman a mi, porque desde muy chavito yo lo presentí Una voz allí en el cielo me decía, que el padrino de la cumbia tu serías Cantarás allí en tu tierra a otros lugares, cantarás en muchos pueblos y ciudades Cantarás allí en tu tierra a otros lugares, cantarás en muchos pueblos y ciudades Y tu nombre será el cumbiambero Con rabo de gallo y de sombrero, y tu nombre rítmico será Con la melodía de una cumbia, de una cumbia buena tu serás Serás el padrino de la cumbia, con todo tu ritmo tu serás Serás el padrino de la cumbia Déjame escuchar tu cumbiatito, yo quiero escuchar tu rica cumbia Yo quiero escuchar tu rica cumbia, déjame escuchar tu cumbia El cumbia muero llegó, cumbia muero, de rabo, de gallo y de sombrero El cumbia muero llegó, cumbia muero, que se escuche en México y al cielo El cumbia muero llegó, cumbia muero, es un buen amigo y es sincero El cumbia muero llegó, cumbia muero, pa' que goce como yo lo quiero El cumbia muero llegó, cumbia muero, que lo goce todo el mundo entero El cumbia muero llegó, cumbia muero, que lo goce en el barrio y en el pueblo Para todos los cumbiamberos Y tu nombre será el cumbiambero, con rabo de gallo y de sombrero Y tu nombre rítmico será, con la melodía de una cumbia De una cumbiambera tu serás, serás el padrino de la cumbia Con todo tu ritmo tu serás, serás el padrino de la cumbia 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 Serás el padrino de la cumbia